En un rincón de cuenca, entre valles y arroyos, un joven suspiraba por conquistar amores. Cada verso, cada flor, dedicaba con fervor, pero su corazón recibía solo dolores. Ella con su risa suave y su mirada serena, rechazaba sus avances con dolzura infinita. Es ella con esperanza y su amor encendido, sabiendo que su sueño a veces se marchita. Llegó un día un morastero de Porte Gallardo, con su sonrisa de luna y sus ojos profundos. Ella quedó prendada como abeja al néctar puro, y el joven de los suspiros se quedó sin segundos. Y un pueblo de los suspiros, donde los corazones se encuentran y se pierden. El camina entre recuerdos y sombras, guardando en su pecho la llave que no arde en vano. Hoy pasea por las calles, bajo el fiero de Cuenca, recordando los momentos que el viento no borra. Aunque el desamor le duera y le cueste sonreír, sabe que la esperanza es su luz, su propia aurora. Y el viento lleve sus suspiros, que las estrellas le guíen. En este pueblo de historias, donde los sueños se tejen. Quizás algún día el amor le sonría con su magia, y en ese instante sabrá que su dolor fue solo un viaje. Llegó un día un morastero de Porte Gallardo, con su sonrisa de luna y sus ojos profundos. Y en el pueblo de los suspiros, donde los corazones se encuentran. Y se pierden, el camino entre recuerdos de los coezuras, guardando en cuanto el envuelto. Cuéntanos susurros y cada querer. ¡Gracias! ¡Gracias!